¡Hey! ¿Qué tal antes de Goof? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien de todo corazón. Soy Rafa Beltrán de rafaslabbas.com y como siempre os digo, os invito a visitar mi página web rafaslabbas.com. Ahí encontráis mis cursos para aprender el bajo desde todos los niveles. Hoy os traigo un super slab muy, muy interesante, ya que se trata de un slab que vamos a combinar ligados en cuerda 2, en cuerda 3 y en cuerda 4. Sobre todo en cuerda 3 y cuerda 4 no suele ser tan habitual tocar este tipo de ligados con slab. Aparte, vamos a trabajar cómo matar las notas para que nos suenen más contundentes. Entonces, vamos al ejercicio un super slab avanzado, que sobre todo va a combinar el slab de 5 y sobre todo el slab de 6. Por tanto, el ejercicio empieza de esta forma. ¿Cómo hacemos eso? Va a ser un slab de 6. Va a ser mi, cuarta cuerda al aire, otra vez mi, cuarta cuerda al aire y ahí golpeamos en mano izquierda de esta forma. O sea, es un golpe seco, sin llegar a hundir las cuerdas, porque si no, nos van a sonar. Si no, es golpe percutivo. Por tanto, tenemos 1, 2, 3, ¿ok? Golpe ahí, e inmediatamente, golpe muteado en cuarta cuerda, lo que sería mi, pero muteado. Ya tenemos el cuarto paso. 1, 2, 3, 4. Repito. 1, 2, 3, 4. E inmediatamente, hacemos cuerda 2 al aire, estirando con dedo 1. Y ligamos en traste 2, cuerda 2, lo que sería mi. Por tanto, estiramos y ligamos. Ahí tenemos los 6 pasos del super slab de 6. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sonará de esta forma. Muy importante dejarle espacio al ligado. O sea, no hacerlo rápido, sino que tenga suficiente espacio para que suene. Repito. Y que suene limpio. Vamos matando las notas, fijaros. Esto va a ser lo más complicado del ejercicio, el super slab de 6. Una vez controlemos esto, ya tenemos prácticamente todo el ejercicio controlado. Pero lo tenemos que practicar muy lentamente. Luego, vamos subiendo la velocidad. Pero no perdamos ese espacio en el ligado. Siguiente paso. Ligado, cuerda 3, la al aire, con golpe de pulgar, ¿ok? En cuerda 2 hemos tirado con dedo 1. Pero en este caso vamos a hacer golpe de pulgar. Por tanto, va a ser la al aire y ligado hasta traste 2, cuerda 3. Lo que será así, fijaros. La al aire, ligado, si, traste 2. Siguiente paso. Vamos a ligar en cuerda 4, mi al aire. Y traste 3, en cuerda 4, sol, mi, y ligamos con sol. Por tanto, va a ser ligado en cuerda 2, con mi, ligado en cuerda 3, con si, y ligado en cuerda 4, con sol. Por tanto, va a ser re mi, estirando con dedo 1 en cuerda 2. Luego, golpe de pulgar, la, si, y luego golpe de pulgar, mi, sol. Entonces, tendríamos estos 3 ligados seguidos. Fijaros, en cuerda 2, estiramos con dedo 1, luego golpe de pulgar en cuerda 3, y luego golpe de pulgar en cuerda 4. Entonces, esto lo tenemos que practicar de esta forma. Que nos suele limpio. Repito, todo está ahí. A continuación, van dos golpes de mi al aire. Eso es lo que tenemos que controlar. A continuación. Después de los dos mi al aire, cuerda 4, tocamos traste 7 en cuerda 1, lo que será re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estirando con dedo 2. O sea. Por tanto, dos golpes de mi, con pulgar, y estiramos en traste 7, cuerda 1. Siguiente paso. Hacemos lo mismo. Pero en vez de dos mi finales, hacemos 1. Golpe de mi, y nos vamos a traste 9, cuerda 1, lo que será mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por tanto, vamos a combinar dos de mi y re, y uno de mi, y mi en cuerda 1, lo que será traste 9. El segundo paso será. Voy a tocar los dos ritmos, fijaros. Primero acabaré en re, y luego acabaré en mi. En re antes van dos de mi, y en mi antes va una de mi grave, ¿ok? Siguiente paso. Vamos a la ejercicio número 2, que va a ser parecido, pero van a haber algunas variantes. Sobre todo, cómo matar las notas. Va a ser lo siguiente. ¿Cómo hacemos esto? Empezamos otra vez con el super slab de 6, también ligando en cuerda 2, re, y traste 2, mi. ¿Ok? Exactamente lo mismo, el super slab de 6. Empezando con 2 de mi al aire, en cuerda 4. Eso exactamente igual. Pero ahora, en vez de ligar en cuerda 3, nos vamos a cuerda 2 también, pero ligaremos en vez de re, mi, ligaremos re, sol. Lo que será traste 5 en cuerda 2. Por tanto, re al aire, y traste 5 en cuerda 2. Lo único que cambia es el ligado, pero es el super slab de 6. El primero, acabamos en mi, traste 2. El segundo, en sol, traste 5. El tercero, va a ser lo mismo, ligado en traste 7. Súper slab de 6 también, pero ligamos en traste 7. O sea, re al aire, cuerda 2, y la. Por tanto, van a ser 3 ligados. Mi, sol y la. Luego, iremos otra vez a sol, y luego otra vez a la. Por tanto, será mi, sol, la, sol, la. Repito. Mi, sol, la, sol, la. Entonces, lo tocaremos de esta forma. Fijaros que ahí el final cambiamos. Tenemos el super slab de 6. En sol, y luego el super slab de 6 otra vez, en la. Pero va en seguido. Por tanto, hasta el momento tenemos 3 ligados. Ligado en mi, traste 2. Ligado en sol, traste 5. Y ligado en la, traste 7. De esta forma. Vale, atención, tenemos 3 mis cuando volvemos. Súper importante. Fijaros, cuando vuelvo, los mis estos los mato. O sea, no dejo. Si no, con la mano izquierda voy matando. Hago mi, paro. Mi, paro. Sin un doy. ¿Vale? No hay que hundir. Porque si no, no suenan las cuerdas. Si no. Como si hiciéramos un mute. De esta forma, nos suena súper limpio. Entonces, este final es diferente al primero porque vamos matando las notas. A continuación, hacemos otra vez el super slab de 6. En este caso, en la, traste 5, en cuerda 2. O sea, y hacemos 2 de 6 seguidos. En la y en sol. ¿Ok? De esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Despacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por tanto, todo eso será A. Fijaros que aquí hago el hígado. Con dedo 1 y el A lo hago con el meñique. De esa forma, no tengo que mover la mano. Repito todo. Y el siguiente paso va a ser exactamente igual. Pero cambiando el final, ¿vale? Que puede ser la nota que queramos. Podemos hacer, por ejemplo, Re y Mi. Lo que sería traste 7 en cuerda 1 y traste 9 en cuerda 1. Pero son finales diferentes. No importa. O sea, podemos hacer la nota que queramos. ¿Ok? Como si queremos hacer solo una nota. En este caso, el Re tras T7 en cuerda 1. Pero también podríamos hacer lo que queramos. Entonces, repito, ese segundo ejercicio entero. Si os ha gustado, no olvidéis de darle a like, ¿vale? Y reventarlo. No olvidéis de suscribiros y darle a la campanita para que siguen todas las notificaciones. Y, como siempre os digo, os invito a visitar mi página web, rafaslabbas.com Ahí encontraréis mis cursos para aprender a tocar el bajo desde todos los niveles. Podéis solicitar información a info.rafaslabbas.com o rafaslabbas3.gmail.com Pues nada, nos vemos en próximos vídeos. Espero que controléis este súper slab. Un slab avanzado, súper interesante. Y nada, a darle caña. Nos vemos. Un saludo bien grande y felices fiestas. ¡Chao! ¿Quieres aprender a tocar el bajo desde cualquier nivel? ¿Te sientes perdido, estancado o desmotivado entre donde hay formación y necesitas una guía clara y ordenada en el estudio? Aprende toda la teoría y armonía aplicada al bajo con todas sus técnicas. Curso completo de slab, tapping, mute. En mis cursos encontrarás todo esto y mucho más. Porque el que marca los horarios, el sitio de la progresión, eres tú. Miles de personas desde todo el mundo ya han utilizado mi método de estudio contrastado con gran éxito. Accede ya al curso de bajo, descarga directa más completo sin límite de tiempo. ¡Aprende definitivamente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!